Radio CB, una radio de ideas Expresiones Yacísticas Un programa de Oscar Daniel Chilkoski Entrevistas, mini recitales, evocaciones, tributos y celebraciones Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Buenas tardes, hoy en Expresiones Yacísticas presentamos un recital llevado a cabo en el Bourbon Street Music Club de Sao Pablo, Brasil Participa de Nicholas Payton Quintet Se llevó a cabo en octubre 9 del 2001 Los músicos del quinteto Nicholas Payton en trompeta Timothy Warfield en saxo Anthony Wundling en piano Brandon Owen en contrabajo Y Adonis Rose en batería Hermoso recital A disfrutar A disfrutar ¡Gracias! 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 Viva el jazz Expresiones jazzísticas Un programa de Oscar Daniel Chilkoski Doctor Chilkoski Escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA